Un conductor identificado como Juan Fiallos, de 36 años, resultó lesionado al caer junto a su vehículo en una cárcava ubicada sobre la 87 Avenida Norte de San Salvador. Según las autoridades del Fondo de Conservación Vial, el conductor no se percató de los trabajos que se estaban realizando en esa zona porque presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. Luego del percance, los trabajos continuaron en el lugar y la víctima fue trasladada a un centro asistencial.